o la creados amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré varias soluciones para cuando no aparecen notificaciones de tiktok o no te llegan las notificaciones de tiktok para ello te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a tiktok entonces nos vamos a ubicar en la parte de su inferior derecha y le damos dice yo de allí nos van a aparecer unas opciones en la cual vamos a dirigirnos a los tres puntos en la parte de arriba de allí vamos a seleccionar una opción que dice notificaciones push ésta se encuentra en la zona de general entonces acá como estamos observando debe ser que ustedes tienen estas opciones desactivadas por lo tanto yo los invito a activarlas nuevamente ok lo que tenemos que hacer es activarlas y luego de activar estas opciones reiniciamos nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona si no llega a servir de esta manera pues lo que debemos hacer es ir a menú luego vamos a ajustes entonces vamos a una opción que dice ya les voy a decir aplicaciones cuando estemos dentro de aplicaciones vamos a buscar la aplicación de tiktok vamos a buscarla y luego vamos a seleccionarla al estar allí vamos a encontrar varias opciones en la cual vamos a encontrar en ajustes de aplicaciones una opción que dice notificaciones entonces este lo que tenemos que hacer es habilitar todas estas opciones que estamos observando luego reiniciamos nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se soluciona yo estoy 100% seguro de que les va a servir alguna de estas dos posibles soluciones es muy fácil hacer este procedimiento si tienes alguna duda pues me lo hace saber en los comentarios del vídeo si necesitas ayuda para otra cosa también me lo hace saber en los comentarios si quieres aumentar la velocidad de tu internet de tu computadora o de teléfono celular les invito a ir a la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre esos temas así que me despido de ustedes hasta luego